La verdad que hay una impronta nueva, eso es claro, pero en mi área las políticas fundamentales de derechos humanos se siguen activando de igual forma y con el mismo concepto de seguir ese mismo camino. O sea que más allá de la impronta no hemos visto muchos cambios, la convicción y la confirmación de que las políticas que son de Estado en derechos humanos van a continuar. Si hay, digamos, otra línea a nivel nacional, me imagino que en algún momento puede haber una colisión, porque hay un discurso con muchas diferencias marcadas con respecto a cómo se venía trabajando, más en lo que es derechos humanos. Sí, bueno, yo en realidad prefiero hablar sobre lo que es práctico, ¿cierto? ¿Qué puede suceder a futuro? No sé, lo que sí te puedo decir es que los juicios de lesa humanidad continúan, que eso es importante, es una pelea de muchos años, se ha respetado toda esta instancia que ha sido generada por la sociedad toda. El Secretario de Derechos Humanos a nivel nacional ha fijado esta línea muy concretamente, creo que la política en ese marco no va a cambiar. Seguramente habrá improntas, pero la verdad que hoy por hoy a siete meses se puede decir que con legitimidad están activos y trabajando como se venía haciendo antes. ¿Te llama la atención esto de cuestionar, hablar de guerra sucia, el Presidente habla de guerra sucia o de cuestionar el número de desaparecidos en Argentina? Mira, yo creo que el concepto de guerra sucia, por supuesto que no lo comparto, hablo de terrorismo de Estado, esto siempre fue la lucha que instalamos los organismos de derechos humanos, y también el tema del número de desaparecidos creo que es una cuestión simbólica, acordado por la sociedad toda, que son 30.000. Me parece que eso, más allá de lo que se pueda decir individualmente o en algún contexto, no va a cambiar la esencia que toda la sociedad sabe. Hay 30.000 desaparecidos, hubo terrorismo de Estado, por eso los juicios y por eso la búsqueda de nietos y una cantidad de situaciones que hemos tomado como propias. Fuiste mencionado por Adela, que es una mujer que está en situación de calle, con tres niños. Estos tres niños están en la calle desde hace 10 meses, y sin escolarizarse. Sí, la verdad que es lamentable, pero a ver, es una cifra que asusta, pero hay muchos chicos más, indudablemente. Lo terrible es que acá tiene que haber políticas de Estado. El caso de Adela, para ir concretamente al tema, nosotros lo tratamos el año pasado, en septiembre, octubre, y en su momento estaba en una situación de riesgo porque había usupado una vivienda, vivía con dos amigas, más sus niños, y iban a ser desalojadas. Ahí con el defensor de los derechos de niños actuábamos en conjunto, se evitó el desalojo, se combinó con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en otorgarle unos subsidios para alquiler de una vivienda, se les dio esos subsidios, indudablemente esto es un parche, porque solucionás el tema ahora y mañana la situación sigue siendo la misma. En realidad me parece que habría que haber todo un trabajo implementado de distintas áreas, de gobierno, del municipio. En nuestro caso, nosotros somos nación, debería actuar el municipio, la provincia, y en conjunto nosotros. Sigue habiendo una brecha importante entre un sector de la sociedad que vive muy bien y otros que viven muy mal. Y la verdad que lo notás en los barrios más humildes de Santa Rosa. Hay que avanzar en esto, pero no es fácil, hay una situación económica que indudablemente no favorece a estos sectores, todo por todo lo contrario. Y se ven distintos casos así. Lo que me parece que hay que tener ya una definición desde, te vuelvo a repetir, municipio, provincia y nación, en ver cómo abarcamos esto inmediatamente, porque no son números, son personas que la están pasando muy mal.